Biden busca en Centroamérica, soluciona niños en la frontera. ISIS toma el control de planta de armas químicas en Irak. Cifras de desplazados en el mundo llegan a niveles de la Segunda Guerra Mundial. Hoy es 20 de junio de 2014 y estas son tus noticias en un minuto. Representantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua se reúnen con el vicepresidente de Estados Unidos. La cita será en Guatemala para buscar salidas a la actual crisis humanitaria. Obstáculos a traficantes y mayor información a las familias será el énfasis de la cumbre, según informó la Casa Blanca. Extremistas sunnis tomaron el control de una instalación de armas químicas en Irak. El lugar es de los tiempos de Saddam Hussein y expertos dicen que aunque la planta aún tiene algo almacenado, se duda que pueda tener valor bélico. Hoy es el Día de los Refugiados y las Naciones Unidas publica sus cifras anuales en este tema. El número de personas que ha dejado sus países por conflictos llega a 50 millones, cifra que se coloca en números de la Segunda Guerra Mundial. Mantente informado con univisionnoticias.com en tu computadora o móvil.